Aún tengo tu perfume Ingranado en mi piel Y en la noche te pienso Aunque tú aquí no estés Sé que escucharás Esta canción y pensarás Me estoy volviendo loco Un poquito a poco Sé que dije que esto no daba pa' más Pero veo tu foto y no estás El karma pa' esa factura Me recuerda lo que hice mal Yo te dije no daba más El tiempo me da una señal Yo puse un punto final Y hoy quiero volver atrás Y sigo esperándote y te pido perdón Le hice daño a tu corazón Y siempre tuviste la razón Nunca supe valorar tu amor Sigo esperándote y te pido perdón Hice daño a tu corazón Hice daño a tu corazón Siempre tuviste la razón Nunca supe valorar tu amor Hoy recuerdo aquellas tardes en aquel colegio Me miraste a los ojos y preguntaste en serio Yo te contesté que sí Solo con un beso trate de cumplir todo lo que prometí Pero cometí Pero cometí un error No pude creerte y lo siento amor No entiendo cómo es que los celos Se apoderaron de toda mi noción Si yo sé que me amabas Que por mí la vida daba Llegaste a salvarme cuando lo necesitabas Toda una dama sucia en la cama Grabe tu programa para ver si regresabas Para verlo junto como solía ser Ya no cabe tanto drama en este papel Desde que no estás ya no sé qué hacer He buscado todas las formas para no extrañarte Y sigo esperándote y te pido perdón Le hice daño a tu corazón Y siempre tuviste la razón Nunca supe valorar tu amor Sigo esperándote y te pido perdón Le hice daño a tu corazón Siempre tuviste la razón Nunca supe valorar tu amor Sigo esperándote y te pido perdón Sigo esperándote y te pido perdón Gracias.